Las narraciones escritas y contadas por la población afrodescendiente posibilitan la reconstrucción, socialización y visibilización de historias de la diáspora africana y la reafirmación de valores en las relaciones interculturales que conlleva el reconocimiento de la diversidad étnica del país. Es así como a partir de los relatos propios surgen posibilidades de fomentar en los primeros años de vida la identidad étnica racial de niñas como Manuela Lloreda Castillo, quien se ha empeñado en fortalecer su ser afrodescendiente. De la mano de su madre Liliana Castillo y de su familia, emprendió un viaje hacia sus raíces, pues a su corta edad, luego de vivir experiencias de racismo y discriminación racial en el ámbito escolar, se ha dado cuenta de la importancia que tienen las acciones individuales y colectivas para mostrar la plurietnia y la multiculturalidad que hay en el país. A nosotros nos normalizaron mucho que el decirnos negrita o el decirnos o llamarnos de cierto tipo era muy normal, que uno tenía que aceptar ciertos chistes como nos negrearon o cosas así, hasta que me pasa todo esto con Manuela y vivirlo desde una perspectiva de madre es mucho más duro y más cuando uno tiene un menor que no se sabe defender, a veces por esa normalización de las cosas uno no está como distinguiendo que hay una falla y que la falla no somos nosotros y que toda la vida nos han acostumbrado a aceptar cosas como esa discriminación escondida que siempre ha estado ahí. A mí me gustaba soltarle su cabello afro, la molestaban, se lo jalaban, le empezaban a decir ese pelito cuscús, cosas así. La piel, los niños la molestaban diciéndole que era una negra carbón y muchas cosas que eran muy hirientes porque en ese momento era la única niña negra en el salón. Yo me di cuenta que son muchas las personas, muchas las madres, muchos los niños, las familias enteras que se quiebran por este tema. Yo no quería normalizar esos apodos malucos que le estaban diciendo a mi hija. Los profesores también me excluían de ciertas cosas. Pues yo tengo problemas de la vista, entonces me tenía que hacer adelante. Pero los profesores me hacían atrás porque no dejaba ver a los compañeros con mi pelo. Y pues si me llegaban a hacer tipo en la mitad, los niños me cogían de basura, de sacapuntas y me decían cosas feas. Uno tiene que empezar a prepararse para poder enseñarle a los hijos qué está bien y qué no está bien, qué se puede permitir y qué no se puede permitir. Manuela, a sus nueve años de edad, a partir de las situaciones vividas y al identificar que en su entorno escaseaban juguetes que representaran su estética corporal, creó su propia muñeca negra. Hoy, a sus 12 años, se ha convertido en una de las personas más jóvenes en promover el autorreconocimiento, la importancia de las representaciones afrodescendientes para la niñez, el respeto y el amor por los rasgos de la identidad de las personas negras, todo a través de Mamba Muñecas. Cuando a mí me molestaban en el colegio, yo quería regalarle una muñeca a los niños que me molestaban para que vieran que todos somos iguales. Nos fuimos a todas las tiendas a buscar y no había ninguna negra. Y las que habían, o tenían los ojos azules, o tenían el pelo lacio, o lo tenían de otro color. Y pues ninguna se parecía a mí, entonces yo le dije a mi mamá, mami, hagamos unas muñecas. Nosotros salimos a buscar en almacenes de cadena, en jugueterías, en muchos lugares donde venden muñecas, fuimos a buscar muñecas negras, pero Manuela no se sentía identificada con ninguna. Nosotros no teníamos idea de cómo hacer una muñeca de trapo. La primera la hicimos como así, como cortando con mi mamá, pero mi mamá quiso llevar las cosas más allá. Primero pegamos el pelo en lana, y después Manuela, pero es que pelo no es como nosotros. Entonces, así en ese proceso fuimos creando la primera muñeca Mamba, con su cabello afro, con nuestros turbantes. Mamba ha sido muy sanador para todos. Es un proyecto muy bonito porque nosotros lo que queremos es entregar un mensaje a través de las muñecas. Es que los niños y los adultos que pasaron por eso también se encuentren con su identidad. Entregar una historia de vida que nosotros pasamos y también crear una comunidad en donde las familias no se sientan solas. Son cuatro muñecas, y uno es un muñeco. Uno que lo hice inspirado en mi tío, que se llama Candras, porque así le decían a mi tío. Otra que se llama Manu, o sea, soy yo. Y la otra se llama Vale, que es mi hermanita. Y la otra se llama Ardolicia, que es una amiga indígena que yo tenía en Vallazolano. Muñecas inspiradas en los rasgos físicos de las personas afrodescendientes e indígenas. El pelo afro, los labios gruesos, la piel azabache, los turbantes y mucha conciencia son fundamentales en cada creación, pues más que juguetes se han convertido en una herramienta pedagógica que invita tanto a los grandes como a los pequeños a reconocer al pueblo afrocolombiano e indígena como parte de la nación colombiana. Significa que vean que uno también es bonito y no solo tiene que estar en el estereotipo y no tiene que cambiar su forma de ser. Si uno es negro no puede llegar y echarse un montón de cosas para verse diferente. Uno tiene que aceptarse tal y como es y una muñeca negra ayudaría bastante a los niños y adultos a entender eso. Esta tarea titánica la cumple no solo en compañía de su madre, sino también al lado de uno de sus más grandes amores, su abuela Alina, una mujer chocoana que se ha convertido en uno de los pilares para Manuela y su hermana Valeria, quien también ha sido inspiración en este proyecto. Entra la aguja y la saca más adelantito para que sea una portada muy corta y firme. Al principio de esto mi abuela fue la que hizo posible. Ella anotaba las ideas y ahí me iban ayudando a cambiar y así. Mi abuela me acuerdo que salió por todas partes a buscar gente que hiciera muñecas para nosotras poder hacer esto. Y mi abuela, hay veces las dos pegamos el pelo, pegamos el pelo, la ponemos la ropa, la perfeccionamos. El acompañamiento que le he hecho a Manu, pues yo digo que ha sido de mucha importancia. Nos tocó mucho ver a Manuela llegar triste del colegio, decir que no quería volver para el colegio, decir que no quería ser negra, que fue lo que más me tocó porque, uy, ¿cómo? Si esto es lo que llevamos en la sangre. Mamba, para mí fue en ese momento todo porque vi como un escape para Manuela. Cuando vamos a hacer algún cambio, a veces antes de decirle a la mamá me dice a mí, abuelita, ¿cómo te parece si le ponemos los labios así o los ojos así, cambiémoslas acá? Y todo eso ella a veces me consulta mucho y porque yo soy como una cómplice con ella. Una complicidad evidente entre tres generaciones que trabajan para contar historias en prendas de vestir, almohadas, muñecos y muñecas. Estampan y cosen realidades, hacen visible, valoran y resignifican las identidades étnicas. Fuimos cargando a la niña con toda nuestra identidad, con lo que ella nos ve a nosotros, con nuestra ropa colorida, con nuestros turbantes, cómo ella se fue identificando. Con esta iniciativa, que en poco tiempo se convirtió en una estrategia etnoeducativa, a su corta edad, Manuela está ganando espacios nacionales e internacionales, en los que cuestiona las acciones cotidianas de racismo y discriminación racial. Con esta iniciativa, reforzamos mucho lo que son los derechos humanos de la comunidad afro en Colombia, porque estamos llenando a los niños de identidad, les estamos dando un modelo para que ellos se sientan identificados, para que también puedan en un juguete encontrar a alguien como ellos. Actualmente, los renacientes, como esta adolescente de 12 años, propician diferentes escenarios para garantizar la pervivencia del pueblo afrodescendiente. Hoy, ella valora su estética, sus raíces y su historia como persona negra. Con su proyecto creativo, trasciende para impactar a la infancia afrocolombiana y proclamar en la sociedad que en todos los espacios las representaciones afrodescendientes importan. Esto ha tocado mucha fibra por su historia, porque Manuela convirtió lo que nosotros decíamos una adversidad en una alegría para todos. Es un proyecto que reivindica toda nuestra cultura, toda nuestra ancestralidad y toda nuestra identidad que en algunas veces llegamos a perderla por diferentes razones. La idea es que los adultos, o sea, los padres, también vean que hay que enseñarle a los niños que está bien respetar las diferencias. Y no podemos pensar que porque uno tiene esta cualidad, yo también la quiero. Hay que respetarnos y querernos como somos.